página. Ese tipo de cositas, las herramientas de WebMaker nos permiten hacerlo. Y les vamos a mostrar todo lo que es la parte del proyecto de WebMaker y las herramientas que nos permiten llevar esa educación a la gente. Porque como les comento, consumimos pero no generamos. Muchas veces las personas piensan que ajor crear una página web o algo por el estilo es un gurú de la informática y es aquella persona que tiene un conocimiento vasto. Sí, obviamente hay que conocer para poder ejecutar las cosas, pero no ser que una gran ciencia para hacer una página tan sencilla. Ya si quieren hacer algo con JavaScript y algo por el estilo, ahí sí ya ocupamos temas de programación. Pero es muy claro que HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de etiquetas. Y el JavaScript nos da la fortaleza para poder hacer ese tipo de cosas. Bueno, ¿cuántos de aquí desarrollan WebMaker? ¿Los demás programan o móviles o algo así? Ok. Esto es... ¿Y quién consume WebMaker de aquí? Ok. Todos, ¿no? Todos. Ok. Esto es para que las personas que no desarrollamos o no hacen algún gesto técnico puedan crearlo. Así como personas como niños, allá en India es muy popular el proyecto. ¿Por qué? Porque van a las escuelas y les enseñan a niños a crear su propia estación de radio, su propio blog o a personas de mayor edad. También empiecen a crear sus propias páginas o hasta redes sociales de interacción con otras personas, ¿no? Dale, siguiente. Como les comentaba, el proyecto de WebMaker permite, busca la alfabetización web, de que las mismas personas conozcan lo que están haciendo y lo que están viendo detrás, la parte del código. Siguiente, por favor. Ok. La parte de alfabetización. Es cuando tú le enseñas a un niño. Hay varios tutoriales ya hechos por niños donde lo explican más simple. Si la explicación de creación de una página fuera tan simple, todas las personas lo entendieran, ¿sí o no? No. Entonces, eso es lo que quiere Mozilla. Que sea lo más simple posible para que todos lo entendamos. Si no lo entendemos todos, si buscamos un lenguaje muy técnico, si empezamos a hacer las cosas muy rebuscadas, nadie va a querer aprender a crear. Y es lo que no se quiere. Aquí queremos que empiecen a crear y eso es lo que pueden hacer. Aquí algún maestro que dé clases, no sé, en escuelas de primaria, secundaria. Ok. Ya se empieza a ver en las escuelas de Europa que empiezan a meter lenguajes de programación, como Scratch. Empiezan a jugar con ellos, a mezclarlos con matemáticas, con ciencias naturales o demás, para que empiecen a los niños a pensar mejor, a empezar a crear, a que no sean solamente unos espectadores o consumidores, sino también los creadores de la misma. Como comenta la presentación, la parte de la web abierta. Nosotros dentro de Mozilla defendemos esta parte con todas nuestras fuerzas, quieren verlo así. Siempre la web fue abierta desde sus inicios, así fue concebida. Todos generamos contenido para la web. Si nosotros, la web no existiera. Hace algunos años, en el mismo sitio de Geosites, encontramos información de investigaciones y la gente subía sus investigaciones para que todos pudieran tener acceso a este tipo de información. Entonces, así fue creándose la misma web y hemos buscado que esta web siga siendo abierta y evitar que ciertas herramientas como plugins, como componentes, limiten el acceso a esta información. ¿A qué me refiero? Y un ejemplo muy claro es Flash. ¿Quién de aquí desarrolla alguna página o ha desarrollado en Flash? ¿Qué bueno? Hace mucho que... ¿Por qué hago este hincapié? Si ustedes tienen una página o quieren construir una página y esta está hecha en Flash y lo hacen desde su teléfono celular, no pueden verla. Porque simplemente requieren de un plugin. Incluso la gente que usa Mac, este tipo de cosas, los iPhones, creo que tampoco pueden ver el tipo de las cosas hechas en Flash. Y esa obviamente es una limitante hacia la información, hacia los contenidos. Entonces, buscamos que no se generen ese tipo de plugins para poder visualizar una página. Estamos evolucionando tanto a Firefox que ya estamos agregando PDFs. Bueno, hay varias herramientas que permiten dentro del navegador ya no tengas que estar descargando un plugin. Antes para ver PDFs tenías que bajar un componente, ahora ya no. Ya lo tienes ahí mismo en el navegador. Ahora con el protocolo WebRTC ya podemos hacer una videoconferencia por medio de Firefox, del navegador y con un mismo Chrome. ¿Por qué? Porque están usando estándares abiertos. Están usando estándares que pueden comunicarse. Que en el caso, bueno, no es extraño, sino caso distinto con el tema Internet Explorer. Internet Explorer es una herramienta tan cerrada, con estándares que no usa estándares, no respeta estándares y por ello mismo no pueden hacer cosas más interesantes como lo puede hacer Firefox y también como lo puede hacer Chrome. Porque bien o mal somos buenas migas con Google, ¿no? Buenas alianzas tenemos para poder crear cosas nuevas. Eso buscamos, la parte de la web abierta. Vamos a ver un video de un poco de la historia de WebMaker. El navegador fue simple, conectado, abiertos y seguros. Designado como una fuerza para el bien, se convertiría algo mucho más grande. Un ecosistema viviendo, respirando en servicio de la humanidad. Un recurso público para innovación y oportunidades. Un lugar para construir tus sueños. Pero en esos días de los primeros días, como cualquier ecosistema, el navegador necesitaba nutrir. Como se creó, usuarios enfrentaron nuevos desafíos. Pop-ups. Viruses. Un缺 de choice. Lulled gardens de contenido. El navegador estaba frayando. Era lento, complicada, escarando. Usos empezaron a preguntar, ¿Es esto es? ¿O puede la web ser algo mejor? Un grupo de gente, coders, designers, idealistas, creí que podía. Ellos tuvieron una idea audazosa, que una pequeña non-profit y una comunidad globalidad pudiera construir algo mejor y provocar nuevas ideas y innovaciones en la web. Ellos llamaronlo el Mozilla Project. Ellos comenzaron a hacer un nuevo tipo de web browser, lo que hoy conocemos como Firefox. Y ellos lo hicieron una non-profit, así que siempre pondrían las personas que usaban la web primero. Mucho que software, era una plataforma que nadie podía usar para construir en sus ideas. Las nusaciones disminuyeron. Las fundaciones de la web que conocemos hoy comenzaron a aparecer. Ahora, la web es un lugar donde puedes construir casi todo lo que te imaginan. Mozilla y Firefox existen para ayudar a que todos los que se vean esta oportunidad y a que se vean esta oportunidad y a que los usuarios en un mundo en el mundo en el que la decisión y control son demasiado en riesgo. Pero ¿qué si Firefox era solo el principio? ¿Qué si fuera parte de algo más grande? Desde la privación de usuarios, a la móvil de Firefox, a las aplicaciones y identidades, estamos empujando las fronteras de la web cada día. Y estamos avanzando más de la software. Estamos ayudando a construir una generación de webmakers. Nosotros creemos que la web es un lugar donde nadie puede venir a construir sus sueños. Es por eso que hacemos Firefox. Es por eso que tens de miles de voluntarios ayudan a construir nuestros productos. Es por eso que cientos de millones de alrededor del mundo usan nuestro software. Pero más importante, es por eso que siempre nos ponemos a ti primero y nos ponemos a los que no. Millions nos conocen por Mozilla Firefox, pero estamos sobre mucho más. Nosotros somos una no-profit que luchamos para proteger el web que todos amamos. ¡Suscríbete! ¡Nosotros necesitamos tu apoyo! ¡Hace una donación hoy! Ok, ¿qué es lo que nos enseña Mozilla? Nos enseña a crear nuestros propios sueños, a ser los manejadores, los dioses de la web. ¿Por qué? Porque tú estás empezando a crear vida, empezando a crear herramientas que no solamente lo vas a usar tú, lo pueden usar miles de personas. Cada uno de ustedes, imagínense que fueran creadores de mínimo una herramienta que esté cambiando el mundo. Somos mínimo como 50, ya son 50 herramientas que están mejorando el mundo. Pero si nos dejamos esa libertad de creación para otras personas, estamos limitándonos, ¿no? Así como que la innovación a Apple, la innovación nada más a Microsoft y demás, ¿qué pasaría? Nada más consumiríamos las herramientas que ellos generan, que ellos están pensando y que ellos están soñando, pero no la nuestra. Y eso te está permitiendo Firefox. Crear tu propia herramienta a tu gusto y como se te plazca. ¿Alguien de aquí me puede decir por qué es importante? ¿Por qué es importante alfabetizar la web? Bueno, es la mejor forma de comunicación, de creación de un ente social en la humanidad y quien no se incluya en la web no se incluye como un ente social. Claro, ahorita básicamente todos consumimos web. No hay nadie en este mundo que mínimo no esté entrando en internet una vez al día. Como mínimo una vez al día tú eres parte de todo un ente social en la web. Y si no estamos alfabetizando, no estamos diciendo cómo es la manera correcta del uso de la web, pues estamos haciendo más el uso de una herramienta que nos abre muchas cosas. Bueno, vamos un poco de datos. Más de 2.400 millones de usuarios en el mundo. Poquitos, ¿no? O muchos. De acuerdo con datos oficiales, son 12 millones de usuarios de internet en Venezuela. Eso fue una presentación de Venezuela. Pero, ¿cuántos millones de personas no están entrando en internet aquí en México? ¿Cuántos somos? ¿Mil millones? Mil millones de personas que pueden estar creando, como les dije, una herramienta a su gusto de estar creando cosas para las demás personas. Están haciendo mejor la internet. Si todos estamos empezando a hacer mejor la internet, qué bonito sería el mundo, ¿no? Qué bonito sería la internet. Bueno, hablamos un poco de la fabricación web, pero vamos a lo que realmente nos interesa, conocer WebMaker. WebMaker es un conjunto de herramientas, como les comentaba, que nos permitan llevar la creación de la web. WebMaker, no es un montón de herramientas de las herramientas que maneja, no nada más va hacia el uso de las herramientas. Buscamos que por medio de esas herramientas se puedan generar materiales que puedan llevar a esta enseñanza. Yo por medio de las herramientas de WebMaker, como es Popcorn, como es Timbal, como es Rayo CX, que hoy tal, se los vamos a explicar y les vamos a mostrar un poquito y les vamos a mostrar un ejemplo que hizo alguien de la comunidad de Mozilla, México, para que vean cómo se puede llevar esta parte y cómo se puede generar estas herramientas para poder un poco de enseñanza en la web. Como vemos, podemos crear kit de enseñanzas, actividades dentro de WebMaker para que la misma gente pueda ocuparlos. Yo puedo meter en el sitio WebMaker, creo mi kit de enseñanza, creo una actividad, la subo y cualquiera puede usar esa actividad para que la pueda estar impartiendo. Hay mucho contenido en inglés, sí, hay mucho contenido en español, también es para todos. Esa es la idea, que yo lo que genero por medio de WebMaker pueda compartirlo y que la gente también pueda hacer uso de estas mismas herramientas. De hecho, WebMaker está localizado en español por parte de la comunidad. Alguien que dijo, ¿sabes qué? Está en inglés, vamos a pasar en español, ¿no? Y todo el contenido se ha ido pasando en español. También ustedes pueden hacerlo, también ustedes pueden integrarse a la parte de localizadores para que las cosas que estén en inglés se pasen en español y lo puedan utilizar muchas personas más. Eso es muy importante lo que dice Alex. No les comentamos, Alex y yo somos voluntarios, no trabajamos para Mozilla. Yo tengo más o menos ocho años colaborando para la fundación y para Mozilla. y eso es una base muy importante del mismo Mozilla. Serán unos 800 mil empleados, pero somos más de 10 mil voluntarios, son muchísimas, muchísimas personas que colaboramos para Mozilla. Y todos los productos que salen, salen en inglés, obviamente, porque es el lenguaje que más se habla en todo el mundo. Pero la labor de los voluntarios es localizar este tipo de software o herramientas a un lenguaje donde todos podamos entenderlo. no hay nada mejor que usar un software en tu propio idioma. Sabemos inglés, sí, qué padre, pero si es importante y te sientes más a gusto si les haya pasado usar un software en tu misma lengua. Entonces, es por eso importante hacer un poco hincapié en la parte de localización. Ok. Ahora, no solamente dejando la parte de la plataforma como enseñanza, también tenemos la parte de reconocimiento de tus skills. De qué es lo que has hecho, qué es lo que has aprendido, hemos aprendido. Javascript, ok, se te pone tu insignia, tu budget de que ya aprendiste Javascript o HTML5 o eres un rockstar de hojas de estilo o X cosa. También te da una parte de como de reconocimiento de tu aprendizaje básicamente. Vas teniendo cada uno de los budgets y eso te permite al día de mañana es como un LinkedIn en el mundo de programación que nada más muestras tus budgets y ya sabes esto, ya sabes el otro y te va a ir reconociendo. Bien, como lo comenta Alex, en el tema de la enseñanza por medio también de la web, existe el proyecto de Open Budget. ¿Qué es Open Budget? Ya lo dijo Alex. Simplemente una pequeña insignia en la cual tú le das el reconocimiento a la persona. Este valor de ese reconocimiento viene de la persona que está emitiendo el budget. y así tú puedes ir generando como que validando las actitudes de la persona de lo que está aprendiendo. O sea, tú puedes decir hice un curso de lo que yo quiera, doy un budget y la persona que cuando entra a tu perfil va a poder ver todos los budgets que tú tienes. Entonces, le damos un poco de fortaleza o de reconocimiento a lo que está aprendiendo. Y eso también es otra herramienta que nos permite darle el valor a la enseñanza. o en su misma forma reconocer lo que la gente ha estado haciendo. Bueno, también se crean Maker Parties. ¿Qué es esto? En cada uno de los puntos del mundo donde están interesados en alfabetizar la web se van a las escuelas se invitan las personas y están mentores están maestros están los niños y muchas personas enseñando web creando sus plataformas creando un pequeño no sé blog o algo así. Como pueden ver en la imagen cada uno de los círculos indica los números de eventos que se están haciendo. Si no me recuerdo a partir del 15 de junio ya empiezan otra vez un periodo de 15 de junio a 15 de septiembre aproximadamente si la mente no me falla a hacer temas de enseñanza como que una campaña de quién quiere crear un evento de WebMaker vamos a ver la herramienta de WebMaker vamos a enseñar por medio de WebMaker y todos esos tipos de eventos son los que pueden ver aquí en el mapa y ahí que ven los números y cada país que es lo que va haciendo. Bueno, ahorita vamos a pasar a ver la pequeña presentación de la herramienta. Voy a presentar a mi compañero mi compañero mi compañero El Svan Landero también es de la comunidad. Hola como ya mencionó mi compañero soy El Svan Landero yo también soy parte de la comunidad de Mozilla México ayudo en la localización de Firefox a lengua náhuatl y también estoy colaborando con otros proyectos dentro de la comunidad de Mozilla. Uno de los proyectos de la comunidad de Mozilla es Firefox for Kids Firefox for Kids es un proyecto para enseñar a niños a hacer sus páginas web. Voy a presentar una de las ya un poco del avance del proyecto ocupando las herramientas de WebMaker. Antes de que El Svan Landero nos muestre lo que hemos estado trabajando quiero que vean a grandes rasgos las herramientas que tenemos para poder bueno, ok bien para WebMaker pero ¿cómo enseño WebMaker? ¿Cómo puedo agarrar las herramientas de WebMaker para enseñar a que la gente use Web? Una herramienta muy sencilla son los super lentes rayos X así se le puso porque ahorita van a ver cómo funciona esta herramientita que es muy sencilla muy intuitiva entran al sitio de WebMaker.org es el sitio principal del proyecto entro a la parte de la herramienta de super lentes le doy click en activar super lentes ya los activé ¿y qué es lo que pasa? cada que yo paso el ratón sobre un elemento me va indicando qué tipo de etiqueta es entonces ¿en qué nos sirve esto? de que puedo saber más o menos el tipo de etiqueta que se está manejando y qué componente tiene cada una de las páginas y si yo quiero y puedo verme como que más pro y si quiero verme como que más pro y bueno nada más me muestra puedo hacer más cosas por medio de los rayos X puede entrar a una parte de editor pongo lo que yo quiero esa parte del editor es muy básica pero también tú lo puedes ver muy avanzado por medio de HTML5 guardamos los cambios y voilà no crean que están hackeando el sitio no estoy metiéndome al sitio de WebMaker y estoy destrozando WebMaker se van a meter a Campus Valley y lo van a vandalizar exactamente no va por ahí o sea esto se está guardando en caché estoy modificando el caché que yo tengo en mi máquina la página que está guardada en mi caché pero que nos sirve o sea podemos empezar a que la gente vea donde es una imagen como puede hacer un HRF como puede meter un H1 como puede meter los distintos elementos de cada uno como puede modificar sin echar a perder algo que esté en producción aquí lo puedes modificar y puedes modificar cualquier cosa agregar una imagen cambiar imágenes y no va a pasar nada tiene esa seguridad que te da la herramienta de poder modificar todo lo que tú quieras esta herramienta es como que la más básica si quieren verlo así la más la herramienta que nos permite dar como que el primer paso para aquellas personas que quieren empezar a hacer web esto ya lo hemos implementado en niños en personas mayores en unos cursos de otro evento de Aldea Digital de Aldea Digital otro evento alterno de tecnología y son talleres de media hora y los niños entran modifican y se dan cuenta de que pueden crear cosas entonces eso es lo interesante de la herramienta de Timbul y el proyecto de WebMaker vamos a regresarnos al proyecto a la página principal de WebMaker voy a mostrar la siguiente herramienta es Popcorn Maker al final vamos a mostrar Timbul pero ya con el ejemplo real que trae este el S-Band en la parte de Popcorn como pueden ver ya se pueden reinvestir proyectos ¿qué quiere decir esto? que puedo agarrar un proyecto que alguien ya generó y ese mismo proyecto yo puedo empezarlo a modificar podemos agarrar cualquier ejemplo que puede estar aquí pero me gustaría primero que vean la herramienta nativamente que comencemos desde cero yo puedo crear por medio de Popcorn tomar contenido de la web obviamente buscamos que sea contenido Creative Commons que no tengamos problemas de licenciamientos no voy a lucrar con este contenido eso es un hecho pero bueno también buscamos respetar mucho las licencias en este aspecto puedo yo incrementar puedo yo agregar eventos agregar un texto un texto emergente un Google Map una imagen hacer que se repita saltar pausar y contenido de la Wikipedia de hecho hasta pueden poner GPS localización y demás vamos a agregar un pequeño texto ya me puso Popcorn tengo una línea de tiempo en la parte de abajo como pueden verlo yo puedo determinar que tiempo dure este tipo de evento en este caso yo nada más quiero un texto aquí y quiero que inicie quiero que esté desde el inicio voy a agarrar otro evento un texto de la Wikipedia no voy a poner gran cosa para que sea más ágil y porque queremos que vean ya algo real ahorita estoy dando un pequeño recorrido de lo que pueden agregar para Webmaker un video agrego un video de YouTube donde está un Google Map un medio tenemos medios pueden agregar música video de YouTube vamos a llevarnos vamos a tener un video de YouTube para esto obviamente tendría que irme a YouTube ¿Puena de Mozilla? 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 ¿Vieron? agrego unos pequeños elementos le voy a usar un poco de play vamos a darle play hola amigos de YouTube hoy vamos a aprender a descargar el Fire nos mueve mostrando los elementos que yo ya generé que yo agregué a parte de Popcorn y bien o mal si le ponen un ingenio y ponen a volar la imaginación con los niños o con la herramienta con la actividad que ustedes pueden crear pueden agregar las cosas aquí es un simple ejemplo de que puedo agregar y que yo puedo crear y que puedo estar yo generando dentro de la misma herramienta clic en Firefox y le vamos a dar clic en descargar ahora vamos a ver la última herramienta que esta pequeña herramienta es un poco más avanzada que se llama Timbul que nos permite hacer Timbul nos permite visualizar se divide en dos partes la parte del código del lado izquierdo y del lado derecho tenemos lo que ya estaríamos como que generando de contenido ahorita con el ejemplo que tiene el S-BAN nos va a mostrar la descarga se ha iniciado gráficamente que se puede hacer y estamos descargando a más de 400 kilobytes ok bueno la tercera herramienta de WebMaker es Timbul Timbul es un editor como podemos ver tenemos en la parte izquierda el código y en la parte de este lado tenemos lo que se va haciendo entonces la idea de Firefox for Kids es que a través de esto nosotros podamos enseñar a los niños cuál es la estructura básica de una página HTML en sí se divide así de esta forma para poder enseñar HTML5 tenemos el header tenemos la parte del body la parte del footer por eso está dividido de esta forma lo metimos en divs y tiene la opción de como son niños pusimos colores que sean llamativos para ellos y también pusimos varias imágenes representativas que para que ellos puedan interactuar puedan cambiar las partes del cuerpo de los dibujos que se muestran ahí una de las opciones que también tiene es que en donde la parte de en medio donde dice yo me llamo el niño pueda buscar dentro del código y poner su nombre anteriormente se había pensado hacer un botón y que ellos de alguna forma pudieran solamente escribir su nombre y darle a pulsar y apareciera pero esto no iba a interactuar el niño con el código entonces optamos por cambiarlo y ponerlo de esta forma dentro del código ya lo pusimos a prueba dentro de un evento y hay niños que se interesaron más allá de no sólo cambiar y poner su nombre hubo niños que me dijeron oye ¿cómo hago para que le cambie el color del botón por ejemplo? o ¿cómo le hago para cambiarle el nombre de alguno de los botones? entonces esta es una de las cosas que se puede llegar a hacer con las herramientas de WebMaker y bueno aquí un ejemplo real de lo que se hace como comenta el Svan no sé quién hace rato vio cuando estaba cambiando la presentación abrió un bloc de notas para poder hacer el cambio de un nombre si alguien lo pudo visualizar era un poco tedioso porque era un bloc de notas no tenía un software instalado como Bluefish o alguna herramienta que me permitiera identificar las etiquetas dónde cierra dónde abre y realmente era como que un chorizote horrible en el cual no podía yo guiarme pero sí puede hacer mi cambio pero por medio de la herramienta nos permite incluso ver el número de línea es realmente como un editor de código tal cual y por medio de este editor de código podríamos hacer todo este tipo de herramientas de hecho se pueden crear hasta videojuegos corrían en tiempo real y modificándose cualquier modificación se va a visualizar instantáneamente también te ayuda para que tú puedas aprender si en algún momento te llegas a equivocar listo la descarga ha finalizado hasta te marcas haz un debugger y te marcas dónde está tu error le das doble clic y te marca por qué no clic en siguiente entonces es una herramienta también se ve sencilla pero a la vez es muy poderosa si lo saben hacer si ustedes están enseñando si tienen hermanitos o su mamá que quieran aprender esto es muy simple y no tienen que descargar nada todo está corriendo sobre la web y listo podrán decir bueno aquí hay un pequeño problema no tengo internet por desgracia webmaker si requiere el acceso a internet pero también pueden instalar webmaker el código lo tenemos en la red eso es otra ventaja de Mozilla es software libre respeta estándares respeta la libertad del usuario respetamos al usuario es una misión importante dentro de Mozilla el respetar completamente al usuario en su momento el año pasado y no existe también pero Mozilla fue catalogada la empresa número uno en proteger la información del usuario nosotros no vigilamos al usuario ni vamos viendo por dónde va navegando existen las cookies de terceros sí ese es otro tema pero no es tema nuestro pero sí ese es el objetivo de Mozilla también preservar la seguridad de la información y por medio de las herramientas que son de código abierto se encuentra el código en internet pueden descargar el código y hacer modificaciones y tener un webmaker local para no estar dependiendo un poco del acceso a internet las herramientas ahí están el proyecto webmaker está para que todos puedan colaborar para que empiecen a generar educación para la web y bueno los invitamos a que prueben la herramienta entren a webmaker generen contenidos los compartan compartan la información compartan el conocimiento eso es algo muy importante muchas veces nos hemos adaptado a sistemas donde somos ya a veces un poco envidiosos en querer compartir el conocimiento no debemos de ser así el conocimiento debe ser abierto ¿por qué? porque podemos enriquecernos de lo que la gente va haciendo y es un tema muy claro el tema del software libre la gente genera software lo sube ve los bugs te ayuda a corregir los bugs le genera cosas nuevas a la herramienta y vas construyendo conocimiento vas construyendo un software el cual va a generar un beneficio social yo le llamo al software libre como un software democrático no podemos ya mejor meternos en temas de que es la democracia existe o no pero bueno tiene acceso todos tienen acceso a este tipo de software y las herramientas pues ahí se encuentran bueno si tienen alguna pregunta hay una pregunta duda un chiste un chisme o algo hola hola ¿desde qué edad podemos aprender a bueno más que nada a enseñar a los niños hasta qué edad o desde qué mira realmente la herramienta no tiene límite o sea como te comentaba hace rato esos cursos o el enseñar a usar las herramientas lo ha hecho niños de 6 años 7 años 8 años y hasta señoras de 70 años ¿no? entonces realmente para aprender no existe un límite creo que cualquiera aprendemos en todo momento no dejamos de aprender el aprendizaje nos va ayudando nos ayuda a crecer entonces realmente una edad límite no la hay gracias disculpe todo es autodidáctico o hay ayuda en línea no es más autodidáctico a ver hay ayuda en línea existen mentores que te van indicando a través de un como video como Skype más o menos te van enseñando cuál es la parte del código te van enseñando porque hay mentores en África en Japón no sé en Alemania en Perú donde tú quieras hay mentores que te ayudan entonces hay ayuda en línea de hecho el mapa que vieron hace rato de los eventos si alguien quiere hacer un evento webmaker puede hacerlo y puede irse hacia dos públicos hacia dos líneas enseñar a gente niños cualquier persona que quiera aprender o que desea aprender por medio de webmaker o enseñar a gente que aprenda para enseñar o sea yo te enseño la herramienta de webmaker aprendo a usar la herramienta de webmaker y tú transmite el conocimiento o con esa herramienta que tú ya tienes puedes empezar a generar contenidos dentro de webmaker entonces van por esas dos líneas tanto la gente que pueda como los mentores como lo comenta Alex que tenga el interés de enseñar por medio de webmaker o aquel que llegue y nada más enseña simplemente la parte de la herramienta ¿Alguien más? ¿Existen plantillas más avanzadas? ¿Plantillas? Sí dentro del sitio webmaker en la parte donde estaban las herramientas en rayos X obviamente no porque bueno nada más entras modificas y ves los tipos de etiquetas que existen pero dentro de webmaker dentro de popcorn y timbul en la parte de abajo decía un remix tú puedes agarrar ¿ya es conectado al equipo? si quieres abrir webmaker porfas y con Chrome y con Chrome lo están abriendo bueno yo tenía Firefox abierto yo sí tenía yo tenía Firefox abierto no fui yo ahora Firefox porfas nada más para que vean rápido este los templates ejemplos que ya están creados y que ustedes pueden empezar a modificar pero sí existen plantillas para poder no salir desde cero sino empezar a ver ya proyectos ¿cómo han creado ya proyectos? Sí hay plantillas muy básicas a plantillas muy muy complejas para que tú puedas aprender ¿alguien me hace una pregunta en lo que nos muestra en la parte webmaker? Gracias ¿se ha usado con niños que no hayan tenido acceso a la tecnología? yo trabajo con niños que realmente de comunidades rurales donde no hay si acaso alguien en la comunidad tiene una tablet o algo así ¿se puede utilizar o hay quien asesore para ayudar al suben el volumen para enseñar a estos niños que no tienen en realidad acceso tanto acceso a la tecnología? Sí o sea por supuesto la herramienta webmaker no tiene una limitante cualquiera puede aprender dentro de la web al igual el acceso a la tecnología y al igual la curva de aprendizaje puede ser menor o mayor desconozco también el tipo de niños pero si se puede usar para cualquier tipo de personas de hecho dentro de poco tenemos un evento en Oaxaca en la sierra de Oaxaca donde tienen muy poco acceso a internet y vamos a llevar webmaker y vamos a hacer actividades con niños por medio de webmaker entonces te avisamos de donde va a ser el evento para que puedas asistir pero si no hay limitantes para el uso de herramientas cualquiera puede aprender con ella perdón y para asesorías para este proceso o sea al que nos asesoren a un grupo de voluntarios ¿es del DF? no soy de León de León podemos ayudarte hay varios mentores dentro del proyecto de webmaker está Luis no sé Alex cómo andan en ese sentido a mí también me ha tocado enseñar aparte de webmaker usar las herramientas nos ponemos en contacto y te enseñamos sin ningún problema ya sea en línea vemos la manera que puedas que aprendas más de la herramienta obviamente también el tema autodidacta es muy importante pero si las dudas que tú tengas que podemos ayudarte cuenta con nosotros para poder para poder a que aprendas más de la herramienta de hecho del kit de enseñanza hay todo un tutorial de cómo ir enseñando por qué es bueno enseñar por qué es buena la web ahí va paso a paso toda la enseñanza para que tú seas un buen alfabetizador de la web sí ahí está todo sí dentro del sitio están todos los recursos están las herramientas y aquella que comentaba que si ya había algo ya realizado donde yo pueda modificar si lo existe está para Timbal y está para Popcorn al darle clic a una creación vamos a una creación de Timbal nos pasa todos los ejemplos que ya se han hecho la gente ha creado contenido y lo ha subido y lo comparte para que todos podamos remezclar de hecho casi todo el contenido o todo el contenido que se hace se sube a esa plataforma y ahí vas a encontrar tus proyectos para que a otra persona llegue y lo mejore o llegue y lo empeore o pase algo más o mejor ese es un proyecto de Timbal y del lado izquierdo podemos ver todo el código y hasta documentado que eso es muy importante aquellos que desarrollan por favor no sean malos documenten su código buenas prácticas a la hora de desarrollar para que las podamos hackear ah no verdad no no simplemente por si son buenas prácticas yo genero un código no documento y cuando alguien ve mi código y no le llegue a entender o algo por decirlo creo que es más fácil empezar desde empezar a crear o hacer la misma creación que estar viendo un código que no está documentado y que está así como todo medio revuelto pero si con buenas prácticas generen su faciliten la vida al otro programador por favor y si van a crear proyectos de WebMaker es importante tener todos esos textos como pueden ver son muy pocas líneas de lo que incluye la parte de WebMaker bueno la parte del título pero hay una un gran texto que me está diciendo que es lo que yo puedo ir haciendo en cada una de ellas en cada una de las cosas está en inglés pero hay otras cosas en español pero si hay proyectos que pueden remezclarse ¿alguien tiene otra pregunta? ¿cómo implementan las hojas de estilo? por ejemplo si yo quiero apartar los estilos en varios archivos ¿tiene soporte para llevar a cabo jQuery o javascript o es solo html? yo en el proyecto este que hice el javascript lo metí en un archivo en drive porque lo iba a mostrar ahí pero para un niño iba a ser muy dice que esto ¿qué es? entonces si se puede solo tienes que poner el link de donde está tu javascript y mi css también está en drive está guardado en drive ahí lo tengo pero está abierto al público también tanto el javascript como el css si como comenta el esbal es la herramienta puede ir todo el código dentro de la misma página obviamente ya si quieres ser más profesional como es una página tu index tu carpeta de css tu carpeta de javascript obviamente puedes hacerlo pero la idea aquí es como que dar los primeros pasos entonces muchas veces meten el css dentro de la misma dentro de ese mismo apartado y no pasa nada pero si lo puedes separar como te comentan en la parte de las batch de Mozilla como evalúan que yo tengo por ejemplo ciertos skills en javascript o algo por el estilo o sea quien evalúa o como se evalúa que yo tengo esas habilidades eso te lo da el mentor eso te lo da el mentor a través de ciertas actividades que tu has complementado y te ha visto ok ya las complementaste están bien te doy el budget no es así como que hay budgets por todos lados y los agarro y ya me digo que soy un rockstar ¿no? o sea eso te lo da el mentor lo crea el mentor y es de él y solamente él puede dar los budgets si esa es por la parte cuando implementas el tema de open budgets ¿no? pero si tu nada más vas a usar el tema de la herramienta de webmaker pues bueno no requieres así como que ahorita te vas a enseñar debes de saber ya javascript ¿no? obviamente es un hecho no puedes enseñar de la nada pero tienes que aprender tú para poder compartir el conocimiento pero entonces realmente webmaker como un evaluador como tal se trae a los mentores que te comparen el conocimiento pero así dentro de webmaker digas ah tú eres bueno para webmaker lo vas agarrando por medio de la práctica pero los budgets son así como que el plus para reconocer de que sabes usar webmaker ¿alguien tiene otra pregunta? ¿otra pregunta? ¿nadie? bueno eso sería todo muchas gracias por estar aquí gracias por su tiempo aplausos 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 aplausos